Vamos a escuchar palabras del canciller Jorge Arriaza de la sede de la Organización de Naciones Unidas. El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas, preocupados por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta Fundamental que rige el comportamiento de la comunidad internacional, decidimos organizarnos para coordinar acciones que defiendan la Carta y los derechos de todos los Estados miembros. Somos un importante grupo de países, seguros de que la mayoría de los miembros de la organización estamos compartiendo los mismos intereses y por eso trabajaremos para defender los siguientes principios. Número uno, el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Artículo 1.2 de la Carta de la ONU. Número dos, el respeto a la igualdad soberana de los Estados. Artículo 2.1 de la Carta. Número tres, el impulso a la solución pacífica de controversias internacionales para nunca poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Artículo 2.4. Número cuatro, la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza o al uso de la fuerza en contra de cualquier Estado. Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Número cinco, el respeto a la integridad territorial e independencia política de todos los Estados. Artículo 2.4 también. La no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas. Creemos que estos principios están siendo vulnerados, poniendo en riesgo el derecho a la paz y la seguridad de nuestros pueblos, el derecho al desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos. Todos tenemos derecho a vivir sin la amenaza del uso de la fuerza o la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a unirse en la defensa del derecho internacional como la única garantía para la coexistencia pacífica en esta humanidad. Esta es una declaración de este grupo de países que nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos a vivir en sana paz, a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional que están siendo violados de manera flagrante y abierta. Y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos, a lo largo de las últimas semanas, de la manera más notoria que puedan ser violados. Por eso agradecemos a todos los representantes permanentes, embajadores de los países que aquí están presentes. Quizá aquí estén representados la mayoría de los pueblos del mundo en cuanto a cantidad, y esto es apenas una muestra. Esto es solo un grupo de países que somos mucho más. Estamos llegando juntos y vamos a tomar algunas decisiones en los próximos días en el caso de defenderse los principios. Y vamos a hacerlo juntos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Otra cosa que se ha hecho de CBS News. Canciller, ¿qué vas a hacer para establecer la deadline de febrero 23 de la entrega de ayuda que el Guaidó ha dicho? Y por qué, en tus palabras, estás bloqueando el apoyo humanitario? Gracias. Muchas gracias. Esta bloqueada es más de 30 millones de dólares y están enviando esta so-called humanitaria para 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estoy chocando? ¿Estoy matando? ¿Estoy dando un cookie? Entonces, eso es un show. Y ellos lo han dicho, abiertamente. Ellos han dicho que es para demostrar la loyaltad del militares en Venezuela. La loyaltad de nuestras fuerzas armadas ha sido demostrado. El momento del coche que el gobierno de los Estados Unidos estaba promocionando es over. No sucedió. Tienes que retener tu estrategia, porque Venezuela es un país soberano. Tenemos instituciones soberanas, tenemos fuerzas soberanas y muy conscientes, y vamos a proteger nuestras personas a pesar de las sanciones, a pesar de la cesión de nuestra empresa aquí, Citgo, que fue cesada por el gobierno de los Estados Unidos como una decisión comunista de confiscación. Y eso es más de 10 millones de dólares que pertenecen a nuestras personas. o el oro que también ha sido bloqueado en el Banco de Inglaterra por más de 1.2 millones de dólares. Vamos, ¿no? Esa es la verdadera información. Así que tengo que pedirle a los medios no ser parte de esta promoción de una sangre en Venezuela. Gracias. Pues usted dijo que va a presentar algunas acciones en Estados Unidos. ¿De qué acciones se trata? ¿Las resoluciones concretas, por ejemplo, las que propone la Federación Rusa o algunas otras acciones? Bueno, nosotros estamos comenzando un trabajo colectivo de este grupo de países, y efectivamente en todas las instancias y en todos los organismos del sistema de Naciones Unidas, de las instancias multilaterales, este grupo de países de manera conjunta va a ir organizando una estrategia y un plan que, insisto, no es sólo para la defensa en este momento de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo. Esta es una coyuntura. Se trata para la defensa de los principios del derecho internacional público, de los derechos de nuestros pueblos a vivir en paz, sin injerencias, sin intromisiones, sin amenaza con el uso de la fuerza. Y lo estamos haciendo de manera colectiva. Y efectivamente, aquí, por ejemplo, está el representante permanente de Rusia, o está China con nosotros también, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de manera que desde el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, todas las instancias, nosotros vamos a tener acciones conjuntas y coordinadas para hacer defender los derechos de nuestros pueblos y el derecho internacional. Presidente, su grupo comprisa más de la mitad de la población del mundo. ¿Qué harás que hacer para compelar a Washington, porque esto será necesario, para levantar las sanciones contra Rusia, contra tu país, contra Irán, y para compelar el Consejo de Seguridad para levantar las sanciones barbaricas contra el DPRK? Thank you. Yes, indeed, those so-called sanctions are not sanctions, because the U.S. has no moral, no authority in order to impose sanctions to anyone. So it's in breach of this charter. So we are going to compel and to convince humanity and the world that no government in the world can take such decisions. Only the group of measures, if they were adopted by the UN organisms, by the Security Council, can be legal. The rest are unilateral actions that must be rejected by all the peoples of this world. Thank you. blackmail clans, blackmail clans, blackmail clans, blackmail clans! Blackmail clans, blackmail clans! Selin Mendoza de la Voz de América, pero ¿qué les dicen a los venezolanos que dicen que tienen hambre ahora? ¿Qué les diría a ellos? Nosotros el pasado lunes nos reunimos con el secretario general y hablamos de la cooperación, de profundizarla, de aumentarla, y ya la semana que viene vamos con propuestas muy concretas para que el sistema de Naciones Unidas reaccione como debe reaccionar con el multilateralismo versus los ataques y los bloqueos del unilateralismo de Estados Unidos. No es para que se presten al espectáculo que está generando Estados Unidos, sino para que ayuden al pueblo de Venezuela a producir, a poder reactivar nuestro aparato productivo, a poder llevar adelante, a pesar de todo el bloqueo, el sistema económico venezolano. Por favor. En las últimas horas, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció a través de Twitter Movimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos a aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin conocimiento de sus gobiernos. ¿Está esto ocurriendo? ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Sí, es muy importante tu pregunta, ¿no? Y eso es algo que este grupo también ha recibido como información el día de ayer. Hay una declaración que emitió el gobierno de la República de Cuba con datos de las bases aéreas, aeropuertos. Por ejemplo, aquí lo dicen, ¿no? En castellano. Perdón, aquí. Dicen, entre el 6 y el 10 de febrero de 2019 se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la base aérea de San Isidro en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas. Seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones. Es muy peligroso. Estados Unidos está jugando a un nuevo tipo de guerra psicológica y también a tratar de asediar y acorralar. El día de ayer una isla holandesa. Sabemos que el primer ministro de Curacao no está de acuerdo, pero lamentablemente la arrogancia de sus metrópoli, que no la respetan ni siquiera como colonia, hace que se impongan decisiones. Y el gobierno de Holanda, de Países Bajos, ha dicho que se presta el territorio holandés de Curacao para centros de acopio, para la supuesta ayuda humanitaria en coordinación con Estados Unidos. Deben saber que Venezuela es un país soberano, que nosotros protegeremos cada milímetro del territorio venezolano, su espacio continental, terrestre, su espacio marítimo y su espacio aéreo. Y que la respuesta que daremos en cada situación será proporcional y correspondiente a cualquier tipo de ataque que se haga o de injerencia que se haga contra nuestro país. Esto deben tomarlo en consideración. Y esta denuncia que ha hecho el canciller de la República de Cuba, deben analizarla, porque son datos rigurosos y nosotros estamos atentos y hemos compartido la información con este grupo de países para evitar cualquier tipo de ataque al territorio y a la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Esta última pregunta por aquí. Michelle Nichols from Reuters again. You mentioned action. This group will consider actions over the coming days. Might one of those actions be putting the Russian draft resolution to a vote not only in the Security Council but also in the General Assembly? And a follow-up to my colleague's question earlier. You've said that we shouldn't get involved in what you call a spectacle on humanitarian aid, but the fact is that Juan Guaido has said aid will be entering the country on February 23rd. Your government has said that you don't need aid. How are you going to respond to this on the 23rd? You know, in Venezuela there's only one government, the government of President Maduro, so no one can give deadlines or tell, especially this man who was self-proclaimed, or who self-proclaimed himself as President of Venezuela in the middle of a street of a demonstration without any constitutional framework to support it, without any formality, and he has control of nothing. He doesn't have effective control of a police patrol in Venezuela. So whatever he says is absolutely absurd. We are going to take joint action with this group that's been created in every single instance and organism of the United Nations. We're going to do it together. I cannot tell you in advance our strategy. That would be a mistake. So I appreciate you being here. Thank you very much for being here. Muchas gracias. Muy buenas tardes.